El verbo de esta campaña no será prometer, el verbo de esta campaña será desbloquear. Yo desbloqueo, tú desbloqueas, él desbloquea. Después de cuatro años en bucle, después de los últimos cinco meses empantanados, con las encuestas confirmando el cabreo general por el mal uso que han hecho de los votos, ahora nuestros furiosos príncipes destronados tornan en hombres de Estado. Por España, la misma España de hace cinco, cuatro, tres, dos meses. El cinismo es parte de la política, sí, pero tanto y tan evidente. Desbloquear será el verbo y el sustantivo será división entre izquierda y derecha, dentro de las derechas, dentro de las izquierdas y dentro incluso de cada subdivisión. Lo último, a Íñigo Errejón le ha dimitido esta tarde Clara Serra, que fue su número dos en la lista a la Asamblea de Madrid y que ha decidido entregar el escaño. Abandona el proyecto Más País, dice Serra, porque esta nueva formación reproduce, asegura, el hiper liderazgo con el que se equivocó Podemos. Y queda todavía un mes para las elecciones. Y hoy aquí en la SER, en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, la ministra de Economía en Funciones, ha hecho una de esas afirmaciones que ojalá, por la cuenta que nos trae a todos, no se le vuelva en contra. Por supuesto prudentes, por supuesto sin caer en el optimismo desenfrenado, digamos, pero siendo realistas y siendo también moderados en nuestras previsiones. Nada hace presagiar una crisis. Porque el alcance y la gravedad de la crisis económica que los expertos anticipan no está en nuestras manos, sino en factores externos internacionales que el gobierno de España no puede controlar. La guerra comercial, la política de Trump con Irán o el Brexit. Y ya está en nuestro estudio el embajador de Reino Unido en España, el nuevo embajador, Hugh Elliott. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Bienvenido a la cadena SER. Enseguida hablamos, primero saludo a nuestros analistas. José Antonio Zarzaldejos, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Enric Juliana, buena nit, buenas noches. Muy buenas noches. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a caballo entre el 7 y el 8 de octubre, el día en dos minutos, Aymar. El Parlamento de Cataluña ha tomado esta tarde la moción de censura que Ciudadanos presentó contra Quim Torra. 40 votos a favor, 76 en contra y 17 abstenciones. Solo Ciudadanos y PP han votado a favor. Los socialistas se han abstenido, lo consideraban una maniobra electoral de Rivera. Incluso aunque hubiesen votado a favor no daban los números para la moción. Pero Juan Carlos Girauta, miembro de la dirección de Ciudadanos, acaba de escribir en Twitter que a él el PSC ya no le decepciona, porque él lo dejó hace tres décadas sabiendo lo que era. Un partido de lameculos, paniaguados, mezclados con ladrones pijos, traidores acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Puyol, la cabeza del área metropolitana. Palabras de Juan Carlos Girauta. Y mientras en Cataluña se celebraba el debate de la moción de censura, en Madrid Pedro Sánchez anunciaba en un acto de partido... Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC Real. Al PSOE, por cierto, se le están complicando aún más las cosas con su alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Pedimos evidentemente la dimisión de Noelia Pose. El único socio de gobierno que le queda a esta hora, que es Podemos, ha pedido esta tarde aquí en la SER que Pose dimita. Lo ha pedido por primera vez. Y hoy hemos sabido que más allá de toda la polémica de los contratos, un juez pide que se investigue a la alcaldesa por un supuesto delito de falso testimonio. El juez tiene sospechas de que Noelia Pose mintió ante la justicia cuando declaró como testigo en un caso de supuesta malversación y prevaricación. Josep Borrell ha superado hoy, sin grandes problemas, su examen en la Eurocámara. Antes de convertirse en jefe de la diplomacia europea, no hay decisión definitiva, pero tampoco se esperan sustos. Es extraordinariamente grave. Se refería así Borrell, extraordinariamente grave, a la decisión de Trump de dejar abandonadas a su suerte a las milicias kurdas en la zona del norte de Siria, sobre la que el gobierno turco prepara una operación militar inminente. Y un avance científico muy importante. Investigadores españoles han descubierto que un fármaco que ya se está utilizando a día de hoy contra los coágulos en la sangre consigue frenar el Alzheimer en ratones. Todavía hay que hacer ensayos en humanos, pero es un avance enorme, como nos ha dicho a la SER la doctora Marta Cortés, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Entonces estamos frente a un tratamiento que podría frenar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer en aproximadamente un 50% de los pacientes, en aquellos que tienen un estado pro-coagulante. Es la buena noticia del día, la noticia triste de la tarde, la muerte del periodista Pepio Neto, un histórico del periodismo español desde la transición hasta hoy. Memoria reciente de este país por sus crónicas políticas, primero y después por sus análisis. También por su carácter respetuoso y por su flequillo tan característico. Mariola Lourido. Pepio Neto llevaba ingresado desde agosto en el hospital. Tuvo que ser operado de urgencia de una peritonitis aguda en San Sebastián, donde estaba veraneando. Él mismo informó en Twitter de que había sido una intervención grave y agradecía la atención del personal sanitario. Decía que teníamos una gran sanidad pública y privada. La evolución se complicó y hoy falleció a los 77 años el periodista del flequillo rubio, uno de los grandes referentes de la transición. Pepio Neto lamentaba la escasa formación política de los jóvenes sobre una época de la que fue cronista en primera persona. Las nuevas generaciones no están formadas en política, incluso desconocen la propia historia de este país. El otro día en una encuesta a una chica de 16 años le preguntaban por Adolfo Suárez y ella lo identificaba con un aeropuerto, sí, sí, el aeropuerto de Madrid-Baraja, que ahora se llama Adolfo Suárez. O Neto Gaditano empezó en el diario Madrid, fue director de Cambio 16 y de Tiempo, director de los informativos de Antena 3, columnista, escritor y en los últimos años tertuliano de radio y televisión como comentarista político y de actualidad. Recibió, entre otros, el Premio Nacional de Periodismo o la Antena de Oro de Televisión. Buenas noches. En el sorteo del 7-39 de hoy, la combinación ganadora ha sido... No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pide el 7-39 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE, nos mueve tu ilusión. Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El corte inglés seguros. Seguros no, segurísimos. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana. Papá, esta bicicleta es una pasada. También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauts. ¡Nos han pedido tras cuatro! Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela. Sí, el albariño de Cambados. Y dará a conocer el vino de Chosé en toda Europa. Marusha, otro pedido de 10 botellas. Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas. Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Cada domingo una nueva entrega por 9,95 euros con El País. En caso de accidente, cada minuto es vital para salvar tu vida y la de los tuyos. Por eso, el compromiso de Reales Seguros es ofrecerte un servicio que permite ganar tiempo y seguridad para ti y tu familia durante la atención médica. Encuentra tu agencia más cercana en tuagenciareale.com Reales Seguros Algunos se levantan. Otros Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Despiertan. Hoy por hoy, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Una hora menos en Canarias, con Ángels Barceló. Despierta la información. Síguenos también en hoyporhoy.es Cadena Ser. El poder de la voz. Hora 25 Pepa Bueno Embajador de Reino Unido, Hugh Elliot, el 31 de octubre habrá Brexit. Esa es la firme intención del gobierno, es cumplir con el mandato democrático que tenemos, con lo que se votó en las urnas. Y estamos trabajando a tope para conseguir ese acuerdo consensuado que todos deseamos. Y si no hay acuerdo consensuado, sin acuerdo, también habrá Brexit el 31 de octubre. Bueno, yo creo que lo importante de estos días es enfocar todo nuestro esfuerzo en que sí que haya ese acuerdo. Nosotros hemos hecho una propuesta muy positiva, muy creativa y demostrando una gran flexibilidad en nuestra posición. Y estamos a la espera que esa propuesta ahora sea correspondida por los 27 Estados miembros. Y nuestros negociadores están ahí en Bruselas hablando del tema ahora mismo. Así que esperamos que así, que la cosa siga positivamente por ahí. Para que yo lo entienda, para que lo entienda cualquiera que no sigue el minuto a minuto ni la letra a letra de los acuerdos. ¿En qué se diferencia el que ustedes proponen ahora del acuerdo que propuso Teresa May, tres veces rechazados, si no recuerdo mal, por el Parlamento Británico? Así fue. Lo que fue rechazado fue el acuerdo con la famosa cláusula de salvaguarda. Lo que proponemos ahora es retirar esa cláusula de salvaguarda y reemplazarlo con una cosa distinta que tiene tres elementos fundamentales. Primero, el respeto, que es lo que todas las partes queremos, el respeto, pleno respeto, de los acuerdos de Viernes Santo. Segundo... Hablamos de la hipotética frontera con Irlanda. Exactamente. Evitar que haya cualquier tipo de frontera física en la isla de Irlanda, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Segundo, para ayudar a que así sea, propone crear una zona regulatoria única, es decir, cumplir las mismas leyes, los mismos estándares para los bienes, tanto agrícolas como industriales, en toda la isla de Irlanda, con el consentimiento del Parlamento de la Asamblea de Irlanda del Norte. Y por tercero, proponemos unos controles aduaneros que no sean las fronteras, sino un sistema de chequeos en la cadena de suministro para evitar precisamente esa frontera física. Nosotros pensamos que son propuestas creativas, concretas. Hemos puesto un texto sobre la mesa que se está viendo en la Comisión Europea y pensamos que es un gran paso de flexibilidad. Como cualquier negociación pasa porque las dos partes cedan, si la cesión final pasa por algún tipo de frontera en Irlanda, más la incomodidad de Escocia, que nunca quiso irse de la Unión Europea, ¿puede todo esto, sea cual sea el resultado del Brexit, desestabilizar aún más la política en Reino Unido? Pues, por supuesto, hay opiniones muy vigorosas sobre este tema del Brexit. Mucha gente es un tema que se comenta muchísimo, pero yo creo que los fundamentos de nuestro país están muy sanos. Yo no veo que eso ponga ningún tipo de dificultad de futuro en el país. Más bien, tenemos un futuro muy fuerte. Somos la quinta economía mundial. Tenemos una economía que se está demostrándose muy resiliente. Tenemos una democracia que se ve en toda su brillantez vibrante, en la cual las instituciones democráticas están funcionando muy bien, nuestra democrática muy anciana. A veces se parece desde fuera algo peculiar, pero está funcionando muy bien. Así que yo creo que tenemos un futuro muy positivo por delante. A propósito de esas dos afirmaciones, embajador, sobre la economía, conoce, me imagino, el informe de la Agencia de Calificación de Riesgos Standard & Poor's, que hoy mismo ha dicho que un Brexit sin acuerdo contraería a la economía británica en casi un 3%, un 2,8%. O la consultora KPMG, que estima que el precio de la vivienda caería un 6%. ¿Están ustedes preparando su opinión pública ante este tipo de escenarios? Bueno, sé que en el caso de una salida sin acuerdo, cosa que no queremos y que no esperamos, sé que hay unos prognósticos muy negativos al respecto. Nosotros estamos, para esa eventualidad, estamos tomando una serie de medidas para preparar a las empresas, a los ciudadanos, para mitigar los impactos. Pero también, precisamente por eso, nosotros pensamos que es un gran premio el conseguir un acuerdo que sería beneficioso para nosotros, beneficioso para España, con quien tenemos unas relaciones excelentes y profundas, y también beneficioso para la Unión Europea. Por eso hay que hacer tanto esfuerzo en conseguir ese acuerdo ahora en estos días. Imaginen a una familia española que está pensando emigrar al Reino Unido porque tiene una situación económica difícil aquí, o una familia española que tiene planeado enviar a su hijo, a su hija a estudiar al Reino Unido. ¿Qué le dice a fecha de hoy? ¿Que cancele sus planes? Que sean bienvenidos, que van a quedar encantados con todo, no sé si con el tiempo, pero con casi todo, van a quedar encantados con su estancia en el Reino Unido. Le doy un dato. En el último curso ha habido más españoles que nunca, más de 13.000 que han ido a estudiar al Reino Unido. Así que se está demostrando en la realidad una gran confianza frente a nuestro país. En cuanto al turismo, estamos en cifras récord otra vez este año. Ha habido británicos viniendo a España, más de 18 millones. 18 millones de visitas aquí a España. Y más de 2 millones y medio de españoles, cifras récord, que van al Reino Unido. Así que, de momento, se está viendo que estos flujos, esas relaciones tan cercanas que estaba diciendo, en la realidad no se están viendo afectados, y en el futuro no veo por qué tengan que ser afectados. Presumía usted de democracia británica y tiene razón, pero hemos visto al Tribunal Supremo de su país decidir cuándo abre o cierra el Parlamento, nada menos. Sí, es cierto. Exactamente. Y el gobierno ha respondido y el gobierno siempre va a cumplir con la ley. Y yo creo que los diferentes poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, están ejerciendo sus propias funciones. Estamos en una situación inusual con Brexit. Estamos viendo que levanta unas cuestiones que no se han levantado antes. Pero esos son los procedimientos que existen en mi país y están funcionando muy bien. ¿Mereció la pena? La división interna de los británicos, la de los británicos, ¿ha merecido la pena? Pues yo creo que es muy importante recalcar que esto ha sido una decisión que ha sido tomada con una mayoría clara de los británicos. Y es cierto que hay opiniones diferentes al respecto. Pero el hecho de que hay unas opiniones diferentes en la sociedad no quiere decir que no se deba debatir, ni hablar, ni en algunos casos, como en este caso, votar. Es mucho mejor y más sano para una democracia hablar, debatir, discrepar y resolver. Y en eso estamos intentando, en esa resolución que viene por cumplir con el mandato democrático, llegar a ese acuerdo consensuado. Hay un premio que tenemos al alcance de la mano y queremos conseguirlo. Le preguntaba por los españoles que tengan planeado irse al Reino Unido. También le tengo que preguntar por los muchísimos británicos que viven en nuestro país. ¿Por qué se van a creer ahora lo que le dice el gobierno británico que es favorable al Brexit, cuando la campaña para el Brexit estuvo plagada de mentiras? Pues, tanto para los españoles que están o que quieren visitar el Reino Unido, como a los británicos, y hay más de 300.000 que residen en este país, además de los más de 18 millones al año que vienen de visita, queremos mandar un mensaje de tranquilidad. Porque el primero que hemos hecho, tanto el gobierno británico como el gobierno español, como los otros Estados miembros, ha sido asegurar que vamos a proteger a los ciudadanos y minimizar el impacto en los ciudadanos. Así que hemos hecho una serie de medidas nosotros. Tenemos una, para los españoles residentes en el Reino Unido, por ejemplo, tenemos un esquema de asentamiento súper fácil, súper no burocrático. Y lo mismo se ha hecho el gobierno español aquí, ha publicado un real decreto, muy comprensivo, que asegura los derechos de los británicos que viven aquí. Así que en los hechos, lo que estamos haciendo es cumplir con las palabras. Es minimizar el impacto y hacer que el proceso sea lo menos difícil posible, por así decirlo. José Antonio Zarzalejos. Bueno, señor embajador, ¿qué ocurriría en el caso de que no hubiese, no se planteó, la Unión no aceptase esa frontera virtual que ustedes establecen y después la unidad, digamos, la homologación con cualquier, digamos, con la normativa europea del conjunto de la isla? ¿Qué ocurriría de Irlanda, me refiero? ¿Qué ocurriría si no se acepta el planteamiento, en este caso, del gobierno británico? ¿Británico pediría una prórroga Boris Johnson? ¿Cerraría la puerta? ¿Cuál es la alternativa a una negativa de la Unión a aceptar las condiciones del gobierno británico? ¿Planteadas ya? Pues, quisiera aclarar que, en primer lugar, el texto que hemos puesto sobre la mesa es un, como he dicho, es un texto que representa un avance importante y una gran flexibilidad. O sea, hablando de una negociación, hemos hecho un cambio importante, una concesión muy importante en nuestra postura, la cual no ha sido fácil. Pero, lo que pensamos es que eso correspondido puede hacer que lleguemos a ese acuerdo. Si, en el caso, y entonces tenemos el acuerdo y la salida consensuada, ¿qué queremos? Lo que significa acuerdo, periodo de transición en el cual tenemos tiempo para negociar el acuerdo futuro. Si no llegamos a ese acuerdo y esperamos hacerlo en este Consejo del 17 y 18 de octubre, el Consejo Europeo, donde todos los líderes se juntan, pues, entonces, habrá que ver lo que pasa después. Hay diferentes escenarios en este momento. Yo creo que es pronto para especular, realmente. Juliana. Buenas noches, señor embajador. En las últimas semanas se han vuelto a registrar en Escocia manifestaciones bastante numerosas en favor de un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia. El gobierno escocés difiere claramente de las posiciones del gobierno de Londres. En 2012 les concedieron el referéndum. ¿Les concederán un segundo referéndum? Pues, en primer lugar, yo diría que el gobierno es el gobierno del Reino Unido. Está basado en Londres, pero es el gobierno del Reino Unido. Y conviene recalcar esa realidad constitucional. Luego, si miramos el referéndum que se celebró en 2014, yo apuntaría dos cosas. Primero, fue un referéndum con una decisión muy clara de rechazo a la salida de Escocia del Reino Unido. Y segundo, se acordó entre las partes, muy claramente, que eso iba a ser un referéndum de una vez en una generación. Eso, todos decían lo mismo, que iba a ser una vez en la generación. Y eso es la posición que tenemos, que hubo un tema, se ha debatido, se ha votado y se ha zanjado. O sea, el tema ya se ha tratado y no pensamos que sea correcto volver a verlo. Lucía Méndez. Sí, buenas noches, embajador. No sé cuánto tiempo llevo usted en la carrera diplomática. Ya supongo que serán años ya, ¿no? Algún que otro año. Por eso lo digo. Bueno, yo quería preguntarle, como diplomático y como ciudadano británico, ¿a usted no le da pena que el Reino Unido se vaya de Europa? A los embajadores. Al embajador y al ciudadano, le pregunto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pero a los embajadores, nuestro trabajo es representar la posición de nuestro gobierno y de cierto modo no se nos permite tener las opiniones personales. A las opiniones personales no se nos permite tener, menos en la radio. Ya. O sea que igual a lo mejor le da pena, pero no puede decírmelo. Yo no quisiera hacer ningún comentario ni por un lado ni por otro. La mía es más fácil. El 1 de noviembre, ¿Reino Unido no estará en la Unión Europea? Eso me preguntaste antes, ¿verdad? Pues habrá que ver. La firme intención es salir con un acuerdo consensuado dentro de un par de semanas. Si no ocurre, hay diferentes escenarios. El gobierno ha dejado muy claro que hay que cumplir con el mandato del pueblo y eso significa salir el 31 de octubre. Vamos a ver lo que pasa. Usted conocía España muy bien. Antes de ser embajador está casado con una española, es padre de dos niños hispanobritánicos, ¿no? O sea que no ha sido una sorpresa. ¿Se discute de política en su casa? Le hago la pregunta de Lucía de otra manera. Se discute de política, eso sí se nos lo podrá decir. Tenemos conversaciones sobre todo, por supuesto. Embajador, gracias por estar en la serie y suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, arroba Hora 25. Y en Facebook, Hora 25. La Cadena Ser presenta, el placer de escuchar. Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, La Cadena Ser presenta, el placer de escuchar.